La solicitud del recurrente de que se suspenda el proceso hasta tanto no se presente un estudio bien fundamentado, pues esta vez en situación es necesario hacer una balanza entre lo cierto de que el acceso a internet es un derecho humano, de que estábamos ante una propuesta de que hay un riesgo inminente de limitación al acceso, que hubo información clara que fue negada incluso a la defensoría de los habitantes, que tenemos un riesgo de impacto negativo, que hay un incertidumbre en el futuro de los colegios. El precio máximo tope es 0,075 por caben a su puesto de venta, esta es la propuesta. Aquí es importante señalar que en los paquetes prepagos ya se tiene una rebaja considerable por efectos de la competencia en el precio por caben. El colegio como tal tiene preocupación sobre que esto se está viendo de una manera muy financiera, sobre una tarifa que es lo que le compete efectivamente a la SUTE. Sin embargo, llamamos a que este tipo de cosas no se deben evaluar solo desde el punto de vista financiero. Hay que ver, tiene que haber más integralidad en la evaluación para ver cuál es el objetivo del gobierno en internet, cómo vamos a fomentar el uso o el desarrollo de nuestros jóvenes o de la fecha digital hacia el desarrollo del país y en aras de todo ese ámbito poder tomar una decisión si esto es conveniente o no.